Música Muy buenos días, ya estamos aquí en el IFEMA En la Feria de Madrid Llevamos desde las 7, bueno, de las 8 menos cuarto De las 7 y media Porque si no no hay un puto sitio aquí Ya está todo lleno Ya está todo lleno, o sea, cuando hemos llegado está todo esto vacío de coches y ya está todo lleno Y nada, vamos a entrar ahí dentro Al pabellón, ¿cuál es? Me parece que el 9 y el 10 El 9 y el 10 Pero todavía pronto son las 9 Así que hay que esperar a las 10 hoy es viernes Abreme a las 10 en Madrid & Quick Pabellón 10 Y vamos a entrar porque me estoy mirando y quiero ir a un baño Y me cago en 10 Llevo ya levantado desde las 6 y media Y nada, vamos a ver que no vemos dentro Así que venga, corto Y ahora cuando los tengo por ahí, vamos a ir Bueno, pues ya estamos casi, casi porque ahí se ve el cartelón de un charter 4 Vale, ¿dónde está la gente? ¿Está adentro ya? Eh, yo creo que está adentro Pues nada Ah, vale Hay que seguir más para adelante Hay que seguir, hay que usar estas cintas La 8 está palleado, o sea, que aquí me ha bastado la palleado Vale Sí, pero va a estar petado Va a estar currado, va a estar petado Pero yo no he pasado, es que yo no he pasado, eh Bueno, estamos a punto de entrar, ya hemos confiado la centro Ahora es guays Ya, luego la pola está montando allí Ah, pero hay cola, ¿no? Sí Menos mal, que no es como el año pasado, que íbamos aquí a lo bestia Hay cola, pero que hay gente fuera, o sea, que no está todo el regote ahí en la pola Ah, vale, vale Pues nada, ahora cuando entremos vais a ver las cositas del Madrid en Wickex Así que nada Venga, nos vemos ¡Ah, tío! Madre mía, qué guapo Madre mía, qué guapo, niño Qué guapo Venga, ya, entras que te con colas aquí ¿Dónde? ¿Aquí? Animal Crossing Madre mía ¡Qué guapo! ¡No están! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Qué guapo en otros años! ¡No jodas! ¡Mira Animal Crossing! ¡Animal Crossing! ¡Animal Crossing! ¡Animal Crossing! ¡Tienes que entrar aquí dentro! ¡Tienes que entrar aquí dentro! ¡Te hago fotos! ¡Espérate! ¡Uff! ¡Qué guapo, un niño! ¡Vale una foto! ¡Vale una foto! ¡Oh, me encanta! ¡Qué chulada, por favor! ¡Atrigando! ¡Atrigando! ¡Qué guapo, un niño! ¡Atrigando! ¡Qué guapo! ¡Para humor! ¡Qué guapo, un niño! ¡Atrigando! ¡No hay que guapo! ¡Qué guapo, un niño! ¡Tipo! ¡Atrigando! ¡ eigenlijk guapo! Tiene otra chiquitita de este estilo, que me la regaló mi novia, pero es que... Y luego un momento que me dije, bueno, me han jodido la vida, porque como mi jefe cogió y dijo, eh, no, es que... Y tú que lo has dicho al David, tío? ¿A ti? No, yo digo al... el Víctor dice, tú viste pa'ca que luego ya te dice, yo tengo que ir, mi dirección. Y le has dicho, tú me tiras pa' Madrid y el Víctor y luego ya te di la dirección, te di casa. Ah, la dirección... ¿Te has visto así? Sí. Bueno, te la cojo yo y me va a ir sacando el dinero. y te quería preguntar algo si no tendréis un desbordo de Ramos, de Snowy, ¿no? si mira, un amico y mira el de World Art Online este es lo que tenía... y mira esa altura y mira, ¿te suena? ah, desde si, la de estas los cuatro son, ¿eh? pero este es el de pesadita si, de proyectiva creo que esos son más... más, más atrapados pero, ¿no? ¿de puede ser el de...? «¿ya, de... el...?» no, eres, es... te voy a de written a ver... te estoy esperando no, te estoy esperando no, te estoy esperando no, tal vez no... no, te estoy esperando en un poco no, la gente pero, este es el de... ¿Has visto el Pikachu? ¡Fachurísimos, eh! ¡Joder, ya te digo! ¡Todo chiquitito! ¡Mira, postres! ¿Esto nos ha ido? ¡Estaba comprando, creo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, los estos! ¿Lo que te decía yo? ¿Has visto el Dolapha allí en otra tienda? Vale. Esto sí que le regalaron a la peli. Pues esto para tener unas pedazos tonterías... Mira, el producto. Yo me pillaré lo que mejor es más me gusta. ¿Te acuerdas? O sea, es el Broly, pero... ¿Sí, pero tú tienes este? Sí. Tengo uno que es un como fusionado. ¿O es este? No, uno que está fusionado como... ¡Hola, hola, hola! Está chulísimo, ¿no? Sí, porque ya vete a lo... Mira, aquí de esas figuritas también. ¡Hola, David! Es un dragón de la... De Nicolás. Sí, de Namek. No, no, no. ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!